Adiós, adiós. Hasta mañana. Nos acaba de informar de este lado, compadre, hermana y el de la banda. Que nos veamos del otro lado, dice, compadre, eso no se acabó, no debíamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Empezó! ¡Estoy aboniendo la mierda! ¡Vamos a pasar a la cita de nuestra compañera! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡A la vez! ¡No se te olvide! ¡Como yo se para arriba! ¡Como yo se te olvide! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, vad, hvad! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Sus! 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 ¡Sus!